Ya estoy acostumbrado, muchos quieren fama y me piden rap Por mi genio en esto soy un genio como Walter White Aunque yo no hago meta, pero la neta en mis libretas Letras que responden lo que no hubo en mi boleta Yo sé bien que les molesta que por sacar un hit Nos vamos de tour y ponemos la fiesta La música es mi dama de compañía Y le hago el amor cada que compongo una melodía Yo ando al día para criticar, tienes que escuchar Pero me conformo con que estés en sintonía Cuando empecé me negraban hasta el micro abierto Y ahora usan mi nombre para llenar sus eventos Soy de los gallos más bravos del corral Con boys live más duros que los de puno de rap Mate dos pájaros de tiro y sin pistola Yo hago rap por amor, pero entiendan que mis cuentas no se pagan solas Unas elenas bien frescas, aquí tu conciencia juega A ver a dónde llega, por dónde vas, aquí estamos en la vega Ya que cada quien su realidad crea a la mierda Drogaditos de mierda que jalan nuestras cadenas Propon y dispon, pero respuestas Basta ya con los problemas de que no pega, de que no suena De que el comercial sigue mamando la verga ¿Cuál es el problema, men? Si engasas el mal empieza Y juzgas a tu rareza, si no disfrutas no entiendes la faena Obsesionado por entender mi historia en esta tierra Un grano de arena más a la colección de almas siniestras Que con el bien conversan Pero el mal se va de fiesta Comprando flores en Pakistán Hablando con quienes ya no están ¿Cuál es el plan? Avanzar y que se cansen de ladrar, man Vienen y van ayer fans y hoy haters Yo en cama viendo a los Bulls contra los Lakers No se acerque para meter la cuchara Si la sopa está caliente Mejor vente, no te pongas 20 Este rapé se bañó en aceite Dime que lo guadniga No se jode con las hormigas Resucito tu liga, me fortalezco enseguida Hip Hop vida Caminando entre pasajes y avenidas Cuido mi espalda, vivo sin paldas Mis actos me respaldan Hip Hop eterno ángel de la guarda Guarda, guarda que sople el viento Barbas, barbas en otros tiempos Guarda, guarda mucho conocimiento Recupera la noción y olvida resentimientos Guarda, guarda que sople el viento Barbas, barbas en otros tiempos Guarda, guarda mucho conocimiento Recupera la noción y olvida resentimiento Tirando lentejas y aguasca pa' llegar bien a la mezcla Los sonidos levantan una piedra Coge tu salero, levanta tu maceta La verdad es esta Haz las cosas bien para que corra bonito la yesca Busco un tarjetero, yo busco respuestas Esta es una historia contada por mi verga Las nenas de Nike me dicen que mi voz les interesa Que saque el celular, que llame mañana Que tienen una fiesta Yo me olvido pues estaba borracho No reconoció el camino, pero dejaba mi mierda de rastro Viviendo en langosto no hay competencia Hermano, hay que estar loco para que el hip hop crezca desolado Cuestión de barrios soldados Este es el precio de querer comprarnos Nada estamos negociando Yo escucho la milésima de tus descaros Este es el mundo barato, pero a mi me está saliendo caro Alza la pista perro, los árboles no están abajo Este es un infierno y construirlo nos costó trabajo Sonido crudo y fino, esto no es alto para niños Es un efectivo y nocivo Frío y agresivo Se ve, se ve que poco tiempo quieta Tengo que llegar a eso que me espera De todas maneras, tengo mucho que hacer y vivo a mi manera Respeta, traigo flow de libreta Mis ansias de seguir no frenan Que pena, bienvenido a mis problemas Ideas, utopías de un poeta El dolor me aprieta Claro El dolor me aprieta Claro El dolor me aprieta Claro Utopías El dolor me aprieta Claro 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 Gracias.